Muy buenas noches a todos Bienvenidos a nuestra muestra anual de danzas, ritmos y pole dance Todos los que conformamos esta gran familia, alumnos, profes y directivos Agradecemos de corazón que estén presentes compartiendo con nosotros esta gran noche Es nuestro gran deseo que todos puedan disfrutar de todo lo que hemos preparado con tanto amor y dedicación Muchas gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!